Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 26 de junio del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 2 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 5 4 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!